¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Acá Franquito del TeloC24 para ustedes. Bueno, les quería pasar a explicar más que nada qué eran los mundialitos, ¿ok? Para darle una introducción a los videos que van a empezar a ver de Timba cuando vean el tema de los slots, ¿ok? El tema de los slots y el tema de lo que son los mundialitos. Los mundialitos básicamente son un 1v1 de un viewer contra un viewer en el cual cada uno va a cayer un bono de Pragmatic Play en el cual se pueda comprar un bono, ¿ok? El bono que más paga pasa en la siguiente ronda, como en un mundialito, ¿ok? Básicamente los que llegan a la final van a competir, ¿ok? Y el bono que más paga, por supuesto, que va a ser campeón. ¿Y qué va a pasar con esto? Que va a ganarse un tipeo en el día, ¿ok? Y además de eso va a sumar un punto por una tabla mensual. La tabla mensual consta de 30 ediciones del mundialito, ¿ok? De 30 mundialitos. El que más veces sale campeón dentro de esos 30 mundialitos se lleva el tipeo gordo, ¿chat? Que son 30 mil pesos. Están todos más que bienvenidos a participar cuando quieran. Lo hacemos todos los días prácticamente. Así que nada, además de contenido de mundialito, se van a subir contenido de Raukash y un montón de cosas más. Pero bueno, esto lo quiero poner de introducción para explicarlo básicamente para que sepan por si las moscas, chat. Así que nada, bienvenidos y espero que disfruten del video. Los quiero mucho. Si salen todos y es cada acá a la final, llegamos. Pero bueno, nada, a la mierda mi profit. O sea, hoy no retiro. Hoy ya me cogieron un montón de lucas. Por lo menos nos dio buenas spins. A ver si sirve de algo, ¿no? Porque yo no me ilusiono porque es al pedo. Pero por lo menos ya pagó 2 lucas. Podría haber pagado muchísimo más. Si sigue conectándose, partía toda la mierda, todo y se iba todo al carajo. Sin cuenta que no está tan mal. Hacemos todos los días, Bonuján, tu topada, hermanito. Hacemos todos los días, Bonuján. Hoy queríamos cambiar un poco porque hacía mucho que no hacíamos mundialito. Ok, tiramos un 10 acá, unas águilas. No, pero ¿para qué le pido? Ya sé que no lo va a hacer. ¿Sabés qué es el script de la Max? Me corto las pelotas del script de la Max. Porque estamos muy, muy chirola. Muy chirola-Betson estamos. Chupete en orto, amigo, si me tiran la Max. A ver, por favor. Igual si me tiran la Max, claramente... No sé cuánto es el multi acá de la Max de esta. Pero... No sé si la final voy a hacer un link si esto me tiran a Max. Si estamos medio pinchas, sí. Me parto una link como Dios manda y dale los ODS. Pero partí de un guay acá, pedazo de hija de Remilput. Amén, boludo. Disculpen mis insultos, amigo. Me emociono, boludo. Me emociono, amigo. No puede ser que no pague una goma. Quedar no es pin igual. Pero dale, boludo. Por favor, un slot que mínimo nos devuelve el bono. No te estoy pidiendo mucho. Que me devuelve el bono nada más. Ok, dame un rey acá y estoy contento. Ok, ni tan mal. Multi Wilds algo. Un multi más, por favor. Buffalo Multi. No, Buffalo Multi. Se picaba todo el charango, amigo. ¿Cómo estás, Alevalovic? ¿Todo bien, mi amor? Ya les pido, por favor, los que no estén participando en el multito, no se preocupen porque después vamos a hacer tipeos en la rula, probablemente, si todo sale bien. Así que, por favor, pongan signo exclamación 1x10 en el chat. Copian ese link. Lo piden al buscador y se registran usando el código promocional franco74. Y ya están participando por un cero kilómetro, un montón de autos, tipeos, departamentos, lotes en barrios privados, un montón de cosas, boludo. Así que nada, mi gracias a todos, de verdad, se puede recontrapicar si me tengo una conexión más con Wild. Andaste a la recarga. Una caga. Bueno, a ver. Así que nada, chat, muchísimas gracias. Conseguiste tu primera max. No paro de leer gente que está conseguiendo su primera max. Y yo, ¿qué hace? Cinco años que hago contenido de timba. Nunca tuve una puta max win en mi vida. Buenísimo. Me siento el fracasado de los fracasados, chat. Nada, si yo lo tengo que pedir. Che, van 47.550 spins, coma tres al cuadrado. Y... Recién ahora recuperó lo que valió el bono. O sea, penoso. Dame un retriar porque me corta la pindonguilla. No, buenísimo. Bueno, recién ahora lo que conecta es Profit. Si es que conecta. Es verdad, gente. Yo ya me engundo en Parlermo. Está el cual, boludo. Está el cual, amigo. Está el cual. Está el cual, chat. Así que nada, mirad todo por acá. De verdad que lo aprecio mucho, hermanos. A ver si se pica una espina al final. Por favor, conectame la J. Ok, esto me gusta. Por favor, un Wild más y se recontra. Mega ultra pica. No, por favor. Partíte un 10 acá con Wilds. Conecta las J. Bien. Un Wild, por favor. Un Wild. Tirate un Wild. Ya, pichó. Bueno. Bueno. Un poquito de Profit. No está nada mal. Fran, tenés un... No entendí nada. ¿Qué significa eso, Julita? Ok, este no está tan mal, chat. Pagó 141x. Vamos a ver este si lo puede superar. Me gusta este versus. Che, ojo con este versus. Si devuelve todo, piola. No, pará, amigo. Ya apagó 100. RG. Escuchame. Una de las mejores plays en meses, amigo. Muy bien. ¿Qué dijo? No, irreproducible. Dijo lo que yo le diré a la madre de tu amigo. Che, RG. Arrancaste bien, amigo. Ya está 100x, amigo. Tenés 20 spins. No, no. Tenés que cerrar el estadio, amigo. Supuestamente tenés que cerrar el estadio, amigo. Los cracks en eso. Solo los genios. Tiene que tirar martillo, chat. Martillo, por favor. Ah, no hay que cerrar el estadio, amigo. Con la Play DRG. Aparte, al toque se dio cuenta. Dijo, ah, no va. Esta, bueno, le caleo. Le caleo el clásico. La copia de la copia le caleo. Porque literalmente el mismo lot. Nada más que nada. Le cambian los dibujitos. Hacen lo mismo. Ok. Más martillos, por favor. Che, ni tan mal. Pará. Ni tan mal. Pará. 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 Pará porque ya todo lo que va conectando y va siendo es profit. El tema es que tiene que tirar más martillo para que mejoren los multichats. Si tiene un retrigger, chupete en orto. No, pensé que he conectado algo más acá. Dos martillos más. Un martillo más. Un martillo más y estamos bien. Un martillo más, por favor. Fran, ¿alguna vez te sentaste en tu mano para que se... No, 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 no. Pará, ratonazo. ¿Pero dónde sacaste eso, amigo? De Reddit. De la Deep Web sacaste esa técnica, amigo. ¿Esto es retrigger? ¿O tienen que ser cuatro sí o sí? Nah, RG. Tenemos que cerrar el estadio, amigo. RG, escuchame. Pará. RG, hace el helicóptero con la pindonga, amigo. Escuchá. Buenos martillos, por favor. Falta un martillo, amigo. No tiene un martillo, amigo. Ok, bueno. Ahora seguí tirando, dale. Ahora tiene que tirar los martillos piola, chat, porque hasta ahora martillo es muy de mierda. Ahora, por favor, martillo. No, tiraba un martillo y se repicaba. Ah, tiraba un martillo y se repicaba, amigo. Tiraba un martillo y se recontrapicaba, hermano. Nah, amigo. Tiraba un martillo y se picaba en orto, amigo. Ah, chupetín en comadreja, amigo, si tiraba un martillo. Lollipopin de as, amigo. Recuerden, chat, por favor, ponerse una exclamación en el chat. Copian el libro, pedo y se registren usando el código promocional franco 74. Ok, muy importante. A ver. Bueno. Chat 175x, ni tan mal, amigo. Ni tan mal. Ahora cobra. No, sí, yo tranquilísimo, amigo. No, yo tranquilísimo, mal. Bien. A ver. Ah, buenísimo como conecta. Ah, sí, conecto un montón. Conecta como yo con el RKT conecta. Uf. Navanda, mal. Estaba con delay, me imaginé. Mirá. Tirate un bonus más. Ah, tirate un bonus más. Chupete en ortinga. Pará, pará, pará. Tirate un... Por favor. No, si tiraba un bonus más se repicaba todo. Che, te escuchaba. Pará, pará porque tiene un wild y se pica. Pará. Pará porque tiene un wild y se... ¡Ay, narices con pimientos! ¡Ay, narices con pimientos! ¡Esto paga! Está saliendo el sol y yo no me quiero ir. It's raining tacos. Nah, amigo, pero pará. Tiró un wild más, amigo, y esto paga una tortonga. No, no, pará porque se repica, Chatsy. Tira un wild más. No hay chance de que tire un wild más. Igual no me emociono porque no va a pasar, ¿no? No va a pasar. No, no lo va a tirar. No, no lo va a tirar. Juli, escuchame una cosa, Juli. Del 1 al 10 con tantas posibilidades te ves de superar esto. Nada, llegaba a conectar ahora. Nada, llegaba a meter una conexión ahora. Chupete Norting, amigo. Bueno. Chat. Tenemos final. Amigos míos. Me sale ahora, mamá de tu amigo. ¡No! Chat. Bueno, arranquen la final, man. La final. Y que se pique, man. Escuchá. Buenas veces, Chats, por favor. Mándenle las buenas del chat, amigo, por favor. Picate y dame algo más. Something else, please. Por 2x algo. No, no. Pedilo. No, no. Ask for it. Escuchá, cobro. No, fuck glory. Dijo. Glory hole. Quiere, quiere un glory hole. Escuchá, cobra. Menos mal, amigo. Me hacía arriesgar. No tenía sentido, pero bueno. Por la duda yo pregunto, ¿viste? No me lo tirés ahora, Valhalla, la recuncha. Tu madre, la sorora. Bueno, pago 50x, pero me lo tiraba después y se recontra. Mega, ultra, archipicaba. Mega, hiper, duper, meganash. Tirate un nuevo acá, por favor. No, 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 no. No hay color, amigo. No, no. Híjate de puta madre, buen. Bueno, para, 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 para. Porque tenemos un 75x. Para, para un toque, para. Aguanta, escóldiala. A ver, por favor. Cumplí. Quedan 8 spin. Partite unas Connecticut. ¿Me entendés? Unas Connecticut. ¿Lo conocés? Busqué en el mapa Connecticut. Y tirate un martillo de nuevo, amigo. Dale, no me dejes hasta el final, amigo. Estoy haciendo un all-in. Me estoy dejando el sueldo, loco. Después preguntan de dónde saca Buffet tanta plata, amigo. Dale, man, dale, boludo. Por favor, te lo pido. Tirate un verdugo ahí. Tirate un verdugo adelante. Tirate un verdugo adelante. Tirate un verdugo adelante y bailamos en tanga para la banda en YouTube, amigo. En kick, amigo. No, no. Era un verdugo ahí adelante. Pará, pará, pará. Hold on, hold on, hold on. Partite un martillo. Si te da, no te da. ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Cristina. Perdón. A ver. Jota en la primera. Jota en la primera martillo si estamos zarpados, amigo. Pará, 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 porque estamos profit. Pará, porque estamos profit. Pero picate un... No, yo sé que te... Escúchame, escúchame. Pará, pará. Pará porque estamos profit. Yo sé que se puede picar un poquito más. ¿Hay chances verdaderas de que tira un martillo ahora o no? ¿Hay chances o no hay chances, chat? Por favor. No hay chance, amigo. ¿Chat? Estamos profit. Tiene que superar 78, 4, 20 la Gate of the Limbo 1000. Con que devuelva yo estoy contento. Pero se puede picar que se recontra pique, chat. Por favor, buenas B, chat. Buenas B, chat. Buenas B. Buenas B, hermanos. A ver. Buenas B. Buenas B. ¡Campeón! ¡Tudo vae! Es que quiero volver a 100k por lo menos, boludo. Sí, obvio, Tommy, todo sirve, hermano Apagadores, hija de puta Ahora que entre yo No tiene sentido Como le están haciendo llegar, amigo No, no tiene sentido Como le están haciendo llegar, amigo Y le puso un cano más La puta madre, boludo Anda, mañana te digo Cómo salió Siempre rojo Siempre voy a la derecha Pero bueno, no sé qué pasa Bueno, ni tan mal Más cinco No, no, pinchó Ya pinchó Pinchó Bueno, 26 Lucas, no es tan mal Me fui, chat Me fui con esto Me tendría que ir con esto, ¿no? Me tendría que ir con esto, ¿no? Para mí está reescriptado igual eso Me voy Prendo en kick ahora Prendemos Estamos todos contentos Y estamos de China Y de China Entrappin, ¿o no? Metemos un IRL Tranquilo Me hago un ramen Para comer rápido Así, este tipo maruchán Comemos Y vamos a ver un stream Bancan No puede ser que no mate Hace una cantidad De spins bárbaras, amigo No puede ¿Qué está pasando, amigo? Amigo ¿Qué onda está racha En la que entré, amigo? No, no hay chance No hay chance De que esto pague No hay chance De que salga Sweet Spins No, no le puse al 5 Quería quedarme al 90 Te amo, tuto, querido No hay chance No hay chance ¿Qué? Me hice muy mal La garganta gritando Pero la puta madre, amigo Qué mierda Pero mirá la racha En la que me metí, amigo Me quedé por eso Porque vi que estaba rara La ruleta, amigo Siempre se frena Un kilómetro antes de todo Amigo, le están haciendo Patinar como loco Por favor Que se pique todo el carajo Amigo Pero me da bronca ¿Sabés qué? Que el otro día La agarré con 4K, boludo Y me rompió el orden Pero bueno Esto hagamos de cuenta Que es como una vez de 4K Por favor Que sea la revancha, amigo Por favor, boludo No puede ser que siempre Que entro yo a esta mierda Me paga 20X Nomás, boludo Después te metes Que la agarrás Porque llegaste tarde, boludo Y pagas 74.500 millones de X Boludo ¡Dale! Nada, esto está completamente Escripteado Bien asqueroso, amigo Para dejarte bien chupetón Boludo, nomás Por favor Bananas No, pero no puede ser, amigo No tiene una puta bomba ¡Penoso! No, no Está re mal esto, chat Está muy mal, chat Más bombas Por favor No, pedilo, amigo Pedilo No, es una ver... Es obvio igual No sé por qué me estreso No sé por qué me estreso Y ya sé que lo va a hacer así Por favor Tirá azules Y picate Por favor, bombas Bombas Y se repica Uvas ahora Por favor Por favor No, faltó una manzana Y no tiró bombas, amigo Qué hija de mil No, no puede ser, amigo No, no, no puede ser Me voy No importa Estoy bien, amigo Estoy profit No voy profit Pero dale, boludo Qué mala suerte Que estoy teniendo, amigo Pero bueno Salió bien No me puedo quejar No me puedo quejar para nada, amigo Pero qué mala suerte Que estoy teniendo Con los Sweet Spin, amigo Verdaderamente estoy teniendo Mucha mala suerte